Me encuentro con Juan Sebastián Corrales del Centro de Cultura Shaolin, Colombia, quien muy, muy, muy puntual todos los días entrena aquí en la cancha del Parque de San Joaquín junto con sus compañeros y practica este interesante arte marcial. Juan Sebastián, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Juan Pablo, por esta oportunidad. Estoy excelentemente, ¿y usted? También excelente, impactado porque por allá en mi juventud yo como medio hacía ahí tecondo, las catas y demás y veo que el Kung Fu es un arte muy interesante por, digamoslo así, unos movimientos más elaborados, unos movimientos muy técnicos que hacen parecer que no es un combate, sino una danza. ¿Cómo definirías tú el Kung Fu, Juan? El Kung Fu es una práctica que trasciende el arte marcial. Se consiste en trabajo duro, constante y bien hecho, y se materializa en un combate cuerpo a cuerpo, con o sin armas. Juan, ¿cuál es la filosofía de este arte marcial? Algunas como el judo, por ejemplo, se basan en la fuerza del otro como para aprovechar la debilidad y hacer entonces los movimientos. ¿Cuál es la filosofía? O sea, la filosofía entonces del judo es como perder es ganar, o sea, en la medida que yo me dejo vencer, puedo ganar, aprovechándome como el impulso. ¿Cuál podríamos definir que es como la filosofía del Kung Fu? Justamente, una de las raíces del judo se trasciende al templo Shaolin, de donde proviene el Kung Fu. El Kung Fu tiene la filosofía de la fluidez y del equilibrio mente, cuerpo y espíritu. En la forma debe ser tan fluido que parezca como si fuera el agua, que incluso parezca el movimiento de defensa de un animal. Excelente, qué bonito eso, qué bacano, conocer un poco más de este arte. Un arte que tengo entendido que más de 1500 años allá en China, en el templo Shaolin. Sí, señor. El templo Shaolin es un monasterio antiguo de más de 1500 años de edad, ubicado al norte de China, en la provincia de Enan. Se caracteriza porque allí hay una estrecha conexión con las artes marciales, incluidos el principio de la no violencia y el naturismo, que siempre ha caracterizado a los monjes de Shaolin. Muy bien, Juanse. ¿Y cómo de China llegamos acá a Medellín con personas interesadas en este arte marcial, en esta disciplina? Bueno, esa es una labor que se debe gracias a la entrega del maestro Xi Yang Xiang, quien es un discípulo directo del abad del templo Shaolin, que es como decir el papa para el budismo. Ajá. Esta labor que él cumplió empezó cuando él fue al templo Shaolin y se formó como maestro. Formado como maestro, vino a Suramérica y empezó en Argentina, a donde llegó el profesor Franco León Echavarría, quien trajo la escuela aquí a Colombia. Muy bien, ¿y qué le llamó la atención a Juan Sebastián, que haces parte entonces de esta disciplina, de este arte? Es una historia muy bonita, algo larga y la voy a resumir. Adelante. Primeramente, era un joven que no tenía rumbo, no sabía exactamente qué quería en mi vida, no sabía con exactitud quién era yo, de dónde venía y para dónde iba. Cuando conocí esta escuela, llegué a las clases por simple curiosidad, pero me gustó y continué. Una vez, cuando estábamos entrenando, venía una persona de estas que promociona una marca y está disfrazada de una mascota. Esa persona fue pateada vilmente por alguien que quería hacer una broma. Sin pensar, ni un momento, ni siquiera yo me di cuenta cuando agarré a ese tipo y no lo solté. Gracias a esa experiencia, el profesor me dijo que tenía espíritu marcial y yo me convencí de que aquí había algo más para mí. Qué bonito eso, qué chévere. Defíneme, ¿qué es tener espíritu marcial? Espíritu marcial es tener el conocimiento de la situación, conocer mi realidad y aceptarla y transformarla. Qué bonito eso, Juan Sebastián, que nos compartes. Y qué alegría ver que las familias, que las personas se congregan acá en el Parque de San Joaquín para disfrutar de esta disciplina, de este arte que a muchos, ahí me incluyo yo, nos llama mucho la atención. Un mensaje que quieras dejarle a nuestros televidentes. ¿Dónde entrenan también para que quienes estén interesados hagan parte? Perfecto. Algo que me gustaría añadir como parte de este mensaje es que no solamente practicamos Kung Fu, sino también otras artes marciales y disciplinas que contribuyen al equilibrio del cuerpo, la mente y el espíritu. Esas son Tai Chi, Yoga, Meditación, Sanda y Medicina Alternativa. Tenemos nuestra sede principal ubicada en Caldas, Antioquia. Y aquí en Medellín solemos entrenar en este espacio y en el estadio. Pero estamos próximos a inaugurar una nueva sede por estos lugares. Ah, bueno, espectacular. Espero que esa sede tenga mucho éxito para que muchas personas sigan compartiendo esta filosofía y esta pasión. Juan Sebastián, muchísimas gracias por estar en Tu Cuadra Me Cuadra. Es con todo el cariño. Muchísimas gracias a ustedes y a los televidentes por esta grandiosa oportunidad de transmitir y compartir.